Ok, entonces ¿otra entrevista? Sí, la última. La última. La última del día. Sí, sí. Ok, entonces ¿de dónde tú eres? Soy australiano. Yo llevo 8 años viviendo en Estados Unidos. 8 años. ¿Cómo es la experiencia de vivir solo aquí en Estados Unidos? Sí, ha sido un poco difícil porque no tengo familiares en este país. Mis padres viven en Australia, mi hermana vive en Australia, mi hermano vive en Japón, entonces vivo en este país solo, sin familiares, sin primos, sin días, tíos, todo eso. Estoy solo. ¿No tienes amigos acá? Sí, tengo amigos y obviamente he tenido relaciones con otra gente y hay gente que me gusta y todo eso y con la que me llevo bien, pero creo que es otra cosa tener familiares alrededor de ti y en mi caso no tengo eso. ¿Crees que es importante tener familiares? Sí, creo que puede hacerse la vida más fácil y definitivamente mi vida en Australia estaba más fácil que mi vida esta aquí. Entonces la vida en Australia era más fácil. Sí, sí, pero he elegido vivir afuera de mi país entonces acepto la situación y acepto que hay mucha distancia entre mí y mucha distancia entre mí y mis familiares y por eso...y por ejemplo no he visto a mi hermano tal vez en tres años y nos llevamos bien pero es difícil coordinar nuestros horarios. Él tiene una familia y cuando él viaja a Australia yo estoy en Estados Unidos, cuando yo viaja a Australia, a Australia, él está en Japón. Entonces ese tipo de cosas es difícil. Bien. ¿Y crees que fue fácil adaptarse? Sí, no fue tan difícil adaptarme porque antes de mudarme aquí viví en Londres dos años entonces ya había tenido la experiencia de vivir afuera de mi país sin la ayuda de otra gente Entonces fue difícil adaptarse en Londres? Sí, un poco pero me acostumbré rápido a la situación porque dentro de una semana encontré un apartamento, encontré trabajo y cuando tienes alojamiento, cuando tienes un trabajo, tu vida es un poco más...es más fácil. Sí. ¿Y por qué decidiste mudarte? Me mudé a Estados Unidos para mantener una relación que había comenzado en Londres. Entonces vine aquí para mantener esa relación y nos quedamos juntos por cinco años pero después nos separamos pero todavía estoy aquí en Estados Unidos. Tengo trabajo, tengo la residencia permanente entonces mi vida está aquí ahora. Entonces piensas quedarte aquí permanentemente? Sí, eso es mi plan. Quiero obtener la ciudadanía estadounidense en unos años. Con frecuencia mi mamá me pregunta cuándo vas a regresar a Australia y tengo que decirle a ella tal vez nunca pero voy a visitar obviamente. Y me gusta visitar Australia, es un país muy bonito, muy lindo, la vida es muy buena y obviamente me gusta ver a mis padres, mis familiares pero también me gusta vivir y estar en esta ciudad, en este país porque es muy interesante y hay tantas cosas aquí que no están en otros países. Bien. Entonces fue una decisión fácil de tomar o difícil? Fue mudarme aquí? Sí, fue difícil porque costó mucho dinero. Y cuando vas a tomar una decisión que tiene un precio muy alto tienes que pensar muy bien en la decisión. Entonces el factor más importante fue el dinero o digamos hubieron otros factores? Sí, hay varios factores. Factores del dinero, factores legales porque hay que obtener una visa y el permiso el dinero para estar en el país. Entonces había muchos factores en la que tenía que pensar. Bueno, gracias. Ok, gracias.